¡Oy, Dios, Dios! Yo mírame con los dedos cruzados así ¡Venga! Abre, 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 a ver Chicos, venga El zombie es una de las pets que Arantxa necesitaba Esto está complicado A ver, ¿qué le vas a ofrecer a este chico? Porque sí, sí ¡Que ya me estés ganando! Esa, sí, sí, sí Otra legendaria Esa, sí, sí, sí Y el buey Y te queda solamente el T-Rex Uf, es demasiado ya Pero puedes poner Sí, exacto Puedes poner No lo quiero hacer, me va a costar mucho Vale, el otro ¿El gato naranja? Sí, el gato naranja puede ser Y el... Ese Ese y el Aydra Ahí está ¿Qué te parece, Sebas? ¡Ay, venga, cruza los dedos de Arantxa! ¿Puedo encontrarme? A ver, a ver, ¿qué dice? Oye Nueve pets Que le estás dando Cuatro legendarias Y las otras cinco ultra raras, ¿eh? No sé Venga ¡Oh! ¡Ay, Arantxa! ¡Aceptar! ¡Ya las cruzas! Yo mírame Con los dedos cruzados así Venga Sebas ¿En serio? ¡Madre mía! Oye, es que son cuatro Legendarias y cinco ultra raras ¡Va a aceptar, Arantxa! ¡Venga! Te confirmó No sé Venga, Sebas y T20201 ¡Oh! ¡Ya está, ¿no? ¡Se ha hecho con éxito! ¡Dígame! ¡Choca, choca, choca! ¡Madre mía! ¡Tres que no tenía! ¡Madre mía, Arantxa! A ver Eh, acéptelo Eh, espera Pets, leje Eh, eh Que me voy a quedar sin espacio Para la gente, mamá Yo le agrego Eh, eh ¿Quién era? Sebas, ¿no? Sebas, Sebas En la S Baja, baja Ahí está, Sebas No, ese no Es Sebas, ese sí Vale, baja, baja Además no me deja Ah, no sé Se habrá salido Eh Más abajo todavía Eh, eh, eh Sebas Agresivo ¿Era este? Sebas Ese Ese sí Sebas y T20201 Ese Vale Listo Eh, vale No me interesa Oh, Kuriana, ¿no? ¡Oye! ¡Madre mía, Arantxa! ¿Tres Pets en este directo? Creo que sí, mira A ver Tres Pets Que le faltaba Narancha Ha conseguido En este directo Mira, mira Búfalo zombie Además es FR FR El loro El loro también Es FR Y... Ay, no, gracias Ay, el cerdito Qué bonito Me encanta Mamá, ¿tú tienes el elefante? El elefante sí Sí lo tengo Así Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Ah, el rinoceronte! Eh, el rinoceronte Es que es raro Ultra raro 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 Venga, venga Uy, madre mía Si le ha dado todo este muchacho Ahí, ahí Sí, sí El naranja Eh, la mariquita Que se consigue El cordero Que ya no se consigue Y era con Robux Cordero Ahí, sigue bajando A ver Sí, el S El band S con Robux Sí, con Robux Con Robux Ahí está Oye Está muy bien, ¿no? Yo creo que está bien Está muy bien, muy bien, muy bien Yo acepto Yo acepto Si quieres Te doy otra cosa rara Como tú Lulú y Susi Lulú y Susi Lulú y Susi Bueno, bueno, bueno Arancha Qué suerte estás teniendo hoy Sí, si entra y sale Sí La acepto de amigos Vale, vale, vale Acepto, acepto Arancha Es otra recompensa aparte Ya está Arancha Espera, espera Relájate Relájate que salga bien Madre mía ¡Bien! ¡Claro con éxito! Vamos a añadir Lulú Acepto esto Y vamos a añadir A Lulú Más arriba No está Lulú y Susi Ah, es Frog Vale, vale Ahí pone Frog Aquí tienes Vale El dragón bailarín No lo necesito Lo voy a comprar Don't worry Oye, cuatro pets Hoy conseguías en este directo No, en realidad no Tres Porque la otra era El huevo dorado No, no, no Cuatro Con este de ahora Que acabas de conseguir Cuatro ¿Ah, sí? Sí, sí, cuatro, cuatro A ver ¿Cuáles he conseguido? A ver Esos dos El loro Tres Y cuatro Cuatro Cuatro, cuatro Y la caja RGB Y caja RGB Caja RGB también Vale, vamos a irnos Mientras voy afectando Voy a comprar Bueno, vamos a saludar A algunas personitas Bravo, me pone Nati Gracias ¿Me pasas tu Discord? Eh, Arantxa no tiene Tenemos nosotros, ¿vale? Ángelux y Mari Yo tengo uno personal Pero cuando tenga Discord Cuando tenga la edad oficial Que puede tener para eso Ah, ¿quieres Disney Maya o no? Yo tengo Yo tengo Una verdad Adiós 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 Gracias por ver el video.